Como un señor, asesinato como un señor. Haz la misión otra vez. Toma, Yepas, otra vez. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mumon Kun! ¡Tiene pinta! ¡Hijo de puta! ¡Mumon Kun! ¡Mumon Kun! ¡Huele fuerte, Mumon! ¡Huele muy, muy fuerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, Pato, ¡hacer una doble kill! Oh, Pato, hacer una doble kill ¡Hay que cargarse a Sara o a Actually! ¿Pato? ¡Ven pa acá! ¡Hostia! Pato, ven para acá y vamos a matar Vale, 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 vale Se le ha ido a uno, se le ha ido a uno Se le ha ido a uno, la tenemos, la victoria La tenemos, la tenemos Pato, la tenemos Pato, la tenemos Pato, la tenemos Pato, ven para acá corriendo y la tenemos Pato, ven, ven Pato, ven, doble kill Doble, ven, ven Ven ¿Dónde vas, Pato? Mira que lo sabía, Pato, que eras tú uno de ellos Madre mía Parcha, eres muy rata, que lo sepa Pato, por favor, te quiero Eres súper rata Pues te has quedado el último, perro, no te quedes el último Muy rata, Parcha Cuando está tan callao, Parchas Botadlo directamente, porque no abre No te quedes el último, te has quedado el último A mí me ha matado porque sabía que lo iba a delatar ¿A que sí? No, te he matado porque te has quedado la última igualmente La última Te he matado porque te has quedado la última Y Reborn No, porque tú te has quedado con Pato Y tú te has quedado la decisión que nadie tenía Y por eso sabía que eras tú Renato 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 Está escuchando, eh, Reborn Otro café Otro café Willy Willy Wonkas Willy Wonkas Otra vez, por favor, no me rayes Para despedirme Es que te ha tocado, te he pillado ya, eres tú Se ha matado, Pato O Exoceramomont A ver, a ver ¿Qué ha pasado? Willy Vale, vale, eh Nada, nada Porque lo que iba a decir ya no tiene sentido Porque está muerto Renato Ah, bueno ¿Qué le iba a echar la culpa a Renato? Pero, escucha No, no ¿A quién ha matado? Pero, ¿qué ha pasado? Yo voto a Renato ¿Alguien ha visto a Renato morir? Yo voto a Renato también Pero, escúchame Renato debe haber muerto arriba Renato está muy callado, eh Solo digo una cosa Renato está quedadísimo Solo digo una cosa Renato está muerto Yo suelo hacer kills rápidas Yo suelo hacer kills rápidas Pero yo no soy El que suele también hacerlas es Exocer Que es una rata que se queda arriba y te mata Ahí lo dejo Ahí dejo la duda Tengo un esquivote, pero ir con cuidado con el Exocer Es el típico Vamos a esquipear la llave Exocer es uno, acordaros, eh Yo no soy Pero Exocer es uno Acordaros Que se ha quedado con pato arriba Se ha quedado con pato arriba Se ha quedado con pato arriba No tiene sentido Voy a matar a pato Ojo 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 Este es el morado Que se ve en Saurelia, ¿no? Espato, tío Espato va a matar, tío Espato me va a matar, tío Espato me va a matar, tío Ah, no, es Saurelia, vale Ahora os agradezco Joder, las suscripciones y todo, ¿eh? Aurelio no es... Es pato y exocer... O, o, o exocer y yepas Exocer y yepas Lo había cazado en la primera ronda, tío Lo había cazado en la primera ronda ¿Qué ha pasado? A ver... Policarpio... ¿Qué me estás contando? Es que puede ser que sí, puede ser que no No empecemos con esa mierda, ¿eh? A ver... En el tema del árbol había un cadáver Vale... Yo solo voy a decir una cosa O sea, las únicas personas que he visto entrando por allí son pato y Policarpio Sí... Yo he ido a arreglar... Yo me he quedado... ¿Dónde estás tú, Paul? Yo estoy justo debajo del árbol ¿Cómo se llama? Mentira, mentira porque estoy en las cámaras y te he visto fuera Mentira Que no, 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 que estás mentiendo, que estoy abajo Yo diría, es que uno de los voces, porque yo estaba arreglando la luz, ¿vale? Salgo de arreglarla y justamente iba en tránsito Me lo creo Me lo creo Y a mí me asusta y me piro, ¿sabes? Me piro de ahí Entonces después... Yo soy yo Voy a hacer caso a lo que he visto, yo he visto algo verde Miradme a los ojos, miradme a los ojos Miradme a los ojos Miradme a los ojos ¡Mamón! 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 Doces por tres lados ¡Mamón! ¡Mamón! Mo... Mo... Mon... Coon... Mo... Mon... Coon... Mo... Mon... Coon... Mo... Mon... Coon... Nada es... es Momón y es... Y es ¡Mamón! Es miesz. ¡Mamón! Pero el Yepas, yo diría que el Yepas Y no sé Aurelio podría ser tal vez Que sea un perraco Aurelios ¡Vamos! ¡Vamos! Os lo he dicho Os lo he dicho que era Xocer Y el Yepas